...de Versus y seguir adelante con su sueño de estar en la gala final. Se presenta en este escenario... Javiera Flores I Have Nothing Share my life Take me for what I am Cause I'll never change All my colors for you Take my love I'll never ask for too much Just all that you are And everything that you do I don't really need to look Very much further I don't wanna have to go Where you don't find love I won't hold me back again This passion inside I can't run from myself There's no way to hold Your love I'll remember forever Don't make me close On my door I don't wanna hurt anymore Stay in my arms If you're there I'm going to stay in my heart And you're there Don't walk away from me No, I have nothing I don't want to hurt anymore I don't want to hurt anymore Don't walk away from me Don't walk away from me No, don't walk away from me No, don't today Don't walk away from me I have nothing, nothing, nothing If I don't have you If I don't have you Javiera Flores Nothing, Whitney Houston es la versión original que ella misma elige Javiera Flores en este escenario A ver, no tema, aquí estoy Cuidado Javiera, ojo Cuidado, bodyguard, ahí está el guardaespaldas ¿Usted se acuerda? El Kevin Kostner Ok, o sea, yo me animo a ayudar a Javiera Muy bien Y lo que recibo es su pulling de vuelta, Jaime No, no Esa es la idea Linda conversación ¿Qué clase de valores estamos transmitiendo, Jaime? Felicitaciones, Javiera Gracias Vamos a ver, en esta etapa donde van quedando días Estamos hablando de semanas, menos de un mes ¿Sí? Menos de un mes Para la gala final, no puedo decir más Se viene la cara El jurado de día tiene la misión de darle comentarios buenos y comentarios malos derechamente para trabajar aquello que debe mejorar Vamos a preguntarle a las dos del jurado de día Que nos comenten, que nos compartan sus comentarios Presidenta del jurado Maite Montenegro ¿Qué vio de bueno en esta? Bien, le tocó fácil, ¿eh? Menos mal En la presentación de Javiera Flores Buenas tardes, Maite Montenegro Buenas tardes, qué bueno que me tocó lo bueno Javiera Bueno, tú manejas este repertorio con total seguridad Es lo tuyo, la verdad Este R&B y el manejo del idioma Que lo haces tan bien Incluso estuviste coqueteando un poco Que el otro día te comenté Que te ponías demasiado seria Hubo unos matices que me gustaron mucho Tu seguridad vocal estaba sin duda ahí Para un tema tan difícil como este Creo que tuviste una presentación Que nos hace difícil el camino De siete cantantes hoy Que tenemos que mirarlos al detalle Solo voy a hablar eso Buen look Bonito el peinado, el estilo Todo lo que presentaste Y buena interpretación Muchas gracias Gracias a usted Javiera Flores Gracias por su comentario Maite Montenegro Al aplauso de sus compañeros también Que ojo, también se van a presentar hoy día En total de siete ¿Le molestaban los zapatos? Sí ¿Anduvo bien ahora? Ya ¿O se los sacó porque vienen los comentarios malos ahora? Vamos a ver Neylas Katinas Comentarios malos ¿A usted le corresponde hacer los comentarios negativos? Para mejorar obviamente Si es que lo hubiera Si es que lo hubiera Neylas, buenas tardes Hola Javiera Hola Tu matices vocales son espectacular Pero tu matices de rostro Aún no está en la altura Tu rostro es demasiado plano Para una canción tan potente Tan fuerte Y tu voz brilló Pero las emociones todavía no llegan acá En esto tienes que trabajar muy duro Tus movimientos tampoco no son tan creíbles Está mejorando Al final de canción estaba mejor que en principio Los primeros movimientos que hiciste pensé ¿Qué es eso? No te creí nada Pero después está mejorando, mejorando, mejorando Esto tiene que ser desde el principio Si tú haces un movimiento Lo tienes que hacer 100% No puedes hacer solo 50% Ahí todavía necesitas un poquito de trabajo Pero yo creo que vas a lograr Así que te felicito por una presentación vocal Muy, muy buena Muchas gracias Neylas Cáctinas Ahí está Comentarios Malos, malos No vamos a decir que fueron malos, malos Además se los pedimos a Neylas Cáctinas Esos comentarios sirven mucho de verdad Así que yo de verdad Con todo respeto acepto los comentarios buenos y malos Porque como comentarios malos y buenos sirven para crecer Entonces lo acepto todo el rato Muy bien, muchas gracias por destacarlo, querida Javiera Vamos a preguntarle a usted Claudia Miranda Dile los comentarios buenos Bueno Claudia Miranda Buenas tardes, Claudia Hola Javi Hola ¿Qué te puedo decir de bueno? Que escucharte es un regalo que nos das a nosotros como jurado y para el público Muchas gracias Creo que el matiz que lograste con esta canción Tan difícil Porque uno tiene en la cabeza la Whitney Houston y no se la saca Ese matiz que logras con tu voz es maravilloso Sólida Fuerte Creo que para mí fue una presentación increíble Así que felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias a usted Claudia Miranda Ahí está Tercera jurado en esta oportunidad Con comentarios exclusivamente buenos para Javiera Flores Observan Atentos Escuchan también En el clan Ya se van a presentar Ustedes lo ven ahí Dicen Sí, qué amoroso Pucha, qué tierno Oye, qué canta lindo Si es todo un artista Qué bueno tenerlo en el jurado Pero no han escuchado Decir comentarios malos Pero malos Malos Cristian Natalí Perdón Cristian El malvado Natalí Buenas tardes Hola Javi Hola Tengo un montón de comentarios buenos para ti Pero me toca decir las cosas que no son tan buenas Comentarios malos O cosas a mejorar Javi La primera vez que hiciste esta canción ¿La hiciste en medio tono más baja? Sí Ya ¿Por qué subiste la canción? Porque me sale O sea, en verdad Para mí es súper fácil cantarla Solo que hoy amanecí como súper rara de la garganta Estuve como dos horas en fonodiólogo Tratando de Claro De ayudarme Pero Dije Pucha, ya no importa Si hoy día estoy mal de la garganta La voy a tener que cantar igual Así que dije Con todo Igual La profe me ayudó La profe Dani Que le doy las gracias Me ayudó con Correcto Con unas técnicas Porque en verdad Yo en el ensayo no podía Del dolor Porque me ardía En esos casos En esos casos Yo te recomiendo Ya que es una pista Tengas preparado La versión medio tono más baja ¿Por qué? Porque uno De cierta manera Se conoce Y sabe En los momentos Que la voz está O no está No quiero decir que no estudié Estaba la voz Creo que en algunos agudos Estuviste un poquitito saturada ¿Ya? Cosas también Que yo creo que hay que mejorar Tu seguridad El ingreso A la estrofa Creo que estuvo un poco débil ¿Ya? Y otras cosas Que también creo que es importante Hoy tu voz está aquí Y tu presencia escénica Y tu interpretación Están aquí Hay una diferencia Hay una brecha Que hay que tratar De equilibrar Y esos son kilómetros musicales Es escenario Te lo va a ir dando el escenario Pero también es importante Que te veas Que tomes conciencia Del escenario De mirar al público De conectarte De entregarte por completo Muchas gracias Muchas gracias Javi Gracias Muchas gracias Cristian Gracias Neila Maditel Y Claudia Claudia Miranda Atención que Javiera Con esta presentación Sí Porque se hace agachar Recoge los zapatos Con esta presentación Usted puede asegurar Una semana más En competencias Ojalá Pero mis compañeros También han hecho Grandes presentaciones Y confío mucho En todo lo que va a pasar hoy Que van a dejar Todo en el escenario Así que Con cualquiera que pase Una semana más Yo feliz Vale Javi Y las vamos a ver A continuación De hecho Algunos están en el clan Otra entiendo Que Ana Josefa López Está con usted Roberto Franco Velar Así es Alvarito Estamos Envito